este este es la chupapi este es el vídeo número al marito cuál es este vídeo el número 5 chamaquito casi estamos que no sabemos ya los números para que breguen y para willy papi estamos activos ya por lo menos ya con la chupapi ya por lo menos ya con los vídeos que hemos tirado ya por lo menos ya le ganamos la taquilla del evento por lo menos ya no me han ganado 20 pesitos ahí en youtube estamos gozando ya está está red y falta todavía seguir instalando pero ya la huevo ya está a ver el bolsito ya desarmamos los drivers a ver si a lo largo de este vídeo mano para tirarlo ahorita para dar un jatito ya está esto fue lo más rápido que pude hacer para curarnos en ahora para eventos ya está toda la cablería tapizamos acá arriba mañana montamos bocina mañana no terminamos de montar las plantas mañana este ángeles de mi gente y esto cortito aquí esta es la sorpresa esta es la sorpresa falta un par de power los drivers me están llamando ahí bueno los voy a dejar a ver si tiro estos dos minutos por ahorita me están llamando jodamos esto para acá que hay que robarlo estamos seteando estamos corto espacio un poco pero así nos vamos fíjate de eso cuatro baterías más faltan esto es lo que hay nos quedamos con banda bueno mi gente tengo que sacarle esos stickers chiquito ya está todo esto conectado voy a editar este videito cortito mi gente con calma cogerlo suave esto es para vacilar esto lo hago para divertirme y ustedes saben para entretenernos un ratito esto faltan dos o tres más esto es lo nuevo que va esto es lo nuevo que voy a pegar aquí ahora esto es cuatro mil cuatro canales ya estamos a liderar seteamos el sábado para darle breaking a las bocinas ya está ya está esto ready tapiceamos arriba mañana y juntamos driver mañana ya está esta la idea ya está en las seis bocinas editamos el video ya mismo lo posteamos ya mismo Recuerden que este 19 de febrero se van a disfrutar las 6 de 12 más duras de Puerto Rico y de todo Estados Unidos Mi gente, esto no es para cardíaco Quien tenga un marcapaso no puede estar al lado de la chupapi Que le explota el corazón Así que esto es para esa categoría de las 6 de 12 Apúntense que están abiertas las categorías Vamos para encima Ya estamos ready Vamos a ver que pasa Bueno mi gente, esto es lo que hay Estos son los hierros Y faltan unos pocos más Un par de combinaciones de gárgolas Tin la chupapi Un saludito a la página ¿Cómo se llaman las páginas de estos muchachos? A los agitadores del boceteo Y a la página Ay Dios, ¿cuál es la de Willy? ¿Cómo se llama la página de Willy? La 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 Para el febrero Para la calle New Un saludito para la calle New Papi que estamos activos Para la calle New Para la calle New Mi gente Estamos activos Estamos activos Ya por lo menos la chupapi Nos ha dejado ya Tres pesitos este mes En el canalcito de YouTube Los dejo La